Hola chicas, que tal, como están? Espero que todas se encuentren super super bien Yo soy su amiga Priscilia, para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este, su canal Y chicas, pues en Instagram les dejé una encuesta para ver que paletita continuar con la serie S de 5 maquillajes con una sola paleta Y pues en la encuesta ganó la paleta Anna de Beauty Creation Así que en esta ocasión, pues voy a estar haciendo 5 maquillajes con esta hermosísima paleta que ven acá Ahorita vamos a ver que paleta, que paleta, que maquillaje podemos hacer con esta hermosísima, hermosísima paleta Así que, pues sin más bla 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 chicas, vamos a comenzar Bueno chicas, como primer paso voy a empezar y me voy a aplicar este corrector de amorous Como pueden ver, no me he hecho absolutamente nada Y bueno, las cejas me las voy a hacer ya al último Bueno chicas, pues vamos a comenzar Ya tengo el corrector Y pues me voy a ir con el tono rosa Bueno, un tono rojo yo creo Me voy a ir con este de aquí Bueno chicas, entonces les digo, estoy aplicando la sombra vino Y la estoy jalando hasta afuera Con mucha suavidad Nos probamos ropa, platicamos un poquito entre nosotros, nos dimos consejos Y chicas, ese mismo tono vino, lo voy a estar uniendo con la parte de abajo Ahora con una sombra para difuminar voy a tomar el tono beige de la paletita Un tono clarito Y con esa voy a empezar a difuminar los bordes Bueno chicas, ahora voy a tomar otra brochita Una más pequeña Y voy a estar Voy a estar tomando la sombra oscura De la paleta Y le voy a empezar a dar forma igual Chicas, en verdad que con una sola mano es bastante difícil No puedo agarrar el espejo Y chicas, ya le empiezo a dar forma otra vez De triangulito a el maquillaje Así, con mucha paciencia Miren chicas, ya empiezo a darle forma Ahora me voy a ir con el tono vino otra vez Y esto lo voy a estar poniendo igual encima del rojo De la sombra negra Para mezclarla y difuminar Bueno chicas, pues como pueden ver Ya esto empieza a agarrar forma Hay que tener mucha, mucha paciencia Para difuminar Súper, súper bien el tono vino Bueno, ahora voy a pasar a hacer un corte Bueno chicas, una vez que ya tengo limpio Esa parte de aquí Y voy a estar utilizando el tono naranja Este que ven acá Y ese tono Más bien con ese tono Voy a empezar A llenar En el centro Miren chicas Este tono naranja está bien bonito En la esquinita Voy a estar aplicando Voy a estar aplicando el tono este de aquí Miren Lo voy a mezclar tantito con la sombra naranja Y pues ya continúo con el tono naranja Bueno chicas Entonces voy a dejar este ojo hasta ahí Me voy a hacer este Y ahorita regreso con ustedes Bueno chicas Pues como pueden ver Ya tengo realizado los dos ojos Voy a pasar con mi base Y me voy a ir de lleno con mi base Que en verdad esta base A mi me encanta Como corrector Voy a utilizar esta Aunque ya huele feo la verdad Creo que no lo voy a utilizar Ya no lo voy a utilizar Voy a utilizar este de amoros Voy a aplicar poquitito Porque Me ha estado resecando Como ya está terminando Y me queda poquito Me ha estado resecando Esa parte de ahí Entonces Voy a aplicar poquito Bueno chicas Pues ya apliqué Y la verdad es que No quiero sellar El corrector Para que no me reseque la piel Lo voy a dejar así A ver que pasa Y voy a terminar El maquillaje de ojos Voy a estar tomando La brochita Con la que apliqué La sombra oscura Y con esta Voy a Pues los voy a traer Bien pegadita A las pestañas A mis pestañas inferiores Hasta ahí No lo voy a llegar Hasta la esquinita Bien así Ok Ahora voy a tomar La brochita Con la que apliqué La sombra vino Y con esa Voy a difuminar El borde El borde Ok Ahora En la esquinita Voy a estar aplicando El tono Doradito Que apliqué Al principio Bueno chicas Después El maquillaje de ojos Lo voy a dejar Hasta ahí Voy a pasar A hacerme Mis contornos Con esta paletita De la marca Tango Que si la voy a estar Utilizando Para estos 5 videos Con esta paletita De Beauty Creation Como rubor Voy a estar utilizando La misma De la paletita De la marca Tango Con mi iluminador Pues El mismo De la paletita Ya sé Ya las tengo Aburriditas Ok chicas Pues como pueden ver Ya pasé A aplicarme Mis pestañas Apliqué un poquito De máscara de pestañas En las pestañas Inferiores Bueno chicas Entonces ya para finalizar Con el maquillaje Voy a estar utilizando Este labial De los Swing Cream De Jordana Que son unos Unos labiales Líquidos Que secan En mate Que están Muy muy bonitos Este es el tono Tiramisu Es un Solo tengo dos Pero es uno De mis favoritos Y miren Este labial Está muy Muy bonito Pero siento Que aún Está como muy fuerte Le voy a quitar Un poco El exceso Con esta toallita Para que nada más Me quede Como Un Una tintita Ahí No se vea Como muy potente Bueno Ya saben Que esto De labial Y así pues Ya queda Preferencia De cada una De nosotras Y pues si Así quedaría Este maquillaje Bueno chicas Pues espero Que este maquillaje Les haya gustado Ya saben Ya saben Lo hicimos Con la paleta De Ana De Beauty Creation Que es una paleta Muy muy bonita Es esta de aquí Vamos a seguir jugando Con esta paletita Son cinco maquillajes Que voy a realizar Con esta paleta Así que Pues sigan esperando Los demás maquillajes Espero que el maquillaje Les haya gustado Y pues si es así No se olviden De dejarme Su manita arriba Suscribirse Compartir Abajita en la cajita De información Siempre siempre Les dejo mis enlaces A mis redes sociales Y chicas Pues sin más Bla 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 Por el momento Yo espero verlas En un siguiente video Bye 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 Chao